Vieron mucho de Martín Fierro, la tora dijo, ¿qué haces ahí? A mí lo que me molestó fue preguntar, cuestionando qué hacía yo ahí, y que mi novia era una colada. Presenté mi invitación, escanearon mi invitación, me dice, la señorita, la señorita viene conmigo, y pasamos los dos. Delfina se quedó detrás. Ok. Y había tres lugares libres en la mesa. Viene Delfina después de que nos habían dado el primer Martín Fierro, y les pregunto, ¿les molesta que se siente un ratito Delfina acá conmigo? Y todos me dijeron, no, no hay problema, yo pedí permiso. Permiso. Tengo un pequeño ping-pong, arranco por el presidente, te digo. La realidad que estamos viendo hoy. ¿Macri? Me pareció un tipo sincero que iba por el bronce, que no iba por el bronce.